Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GTA San Andreas, el cual podría ser, quien sabe, lo más probable, el último episodio de la serie. Sin grabar estuve recuperando territorios y creo que es el momento de ir por el gran Vic Smoko, lo cual le acabo de decir algo redundante, el gran y el Vic. En fin, vamos a ver si tenemos el llamado de Sweet cuando salgamos de la casa, o qué. ¡Ajá! Perfecto gente, y así se activa la misión final. Les muestro cómo tengo el territorio para que vean más o menos lo que hay que recuperar en cuanto a cantidad para que tengan el llamado de Sweet y podamos saber dónde se encuentra Vic Smoko. Así que sin más preámbulos, vamos con el final de la línea. Muy bien, gente, ¿no podemos llevar más papullitos? No, no puedo llevar más papullitos, simplemente son Sweet y Carl, los hermanos Johnson. Solo falta Boris, Boris Johnson. Pero él creo que está en la política inglesa. ¿Estás seguro que está en el centro de Los Santos? Sí, justo en el edad de los cuadros. Algunos departamentos viejos y un almacenamiento. Él es como bueno como muerto, Tim. Está en la falsa manera de pasar. No puedo creer que te compraste ese mismo coche de coche, hombre. Se compró el mismo coche. ¡Ay! Sí, recuerden que estamos en un contexto de caos. De... En inglés la palabra es Riot. Se creía Riot, pero en español no me acuerdo cómo se dice. Estamos aquí en estas cosas. Entonces está todo... Está la gente robando. Vieron, ahí hay gente robándose teles. Y pueden ver que tengo muy poco hecha de montibala, pero vamos así nomás. ¿Qué más da? Look, I know you're down for this. But I got it going there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played a song. Yeah, but you're right. I was a buster, one of my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Bien, Tetes. ¿Qué? ¿Por qué? Bien, baby. Lo, lo, lo. El juego lo trajo como Tete. En fin. Ok, Tetes. Vamos a robar entonces la tanqueta suave porque aquí claramente está remarcado lo que se va a caer cuando choquemos con la torreta. Tengo mucha munición de todo porque al momento de recuperando territorios fui recuperando munición así que no gasté para nada en cuanto a munición se refiere. Así que, perfecto. A lo mejor se va a irme por acá. Igual quiero ahorrar munición por mucho que tengamos 1178 de UCI. Y vamos con AK-47s porque es la que tienen los balas al momento de luchar por la recuperación de los territorios. Eso sí se equivale a, miren, la habilidad del arma está full porque equivale a la M4 o ¿cómo se llama el otro rifle de asalto? El cual leveleamos durante todo el juego. También durante el transcurso de recuperar los territorios pude levelear la pistolita. No sé si tengo, ahí está, miren, tengo dos pistolitas, está a full. Tengo dos pistolitas, qué bonito. Bien, como nadie nos está molestando acá, nadie nos está viendo, simplemente robemos la torreta como si nada y nos largamos a buscar al Big Smoke. ¿Te ve tan fácil como hacer eso, policía? ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, es que viene la torreta, viene la torreta. Se tira agua. ¡Pum! ¡Uy! Llegamos hasta el fondo. Bien, como la misión no tiene tiempo ni nada, no es que Big Smoke salga corriendo. Utilizaremos lo que más jodamos. ¡Ay! Atropellamos a gente que está drogada ahí. Exacto. Lo utilizamos hasta llegar hasta el portón mismo de la casa del Big Smoke. Zona 1. Zona piso 1. Zona de seguridad. Bien. Sí, eh, vamos con... ¡Ay, ay, no! ¡Un palo! ¿Por qué? ¿Por qué justo tuve que quemar el palo? Bien, sale mejor de lo esperado, pero equipemos esto, el arma... Las armas grandes. Ahí hay uno, para atrás no hay ninguno. ¡Ah, bien! ¡Un chaleco antibalas! ¡Perfecto! Sí, doble recarga porque olvidé recargar cambiando el arma y recargó, etcétera, etcétera. Bien. Pero tenemos full chaleco antibalas. Ahora sí, el Big Smoke tiene que temer. ¡Au! Hay uno que me está disparando muy... Este que tiene que ser, creo. Que tenía mucho rango hacia mí. ¡Wow! ¡Una tanqueta! Ok, será parte... Me imagino que debe ser parte de la policía comprada por Big Smoke. Si, estoy dejando a mucha gente sin cabeza, pero hay por qué se meten acá contra el CJ. Deberían ver... ¡Ey! ¡Miren! ¡Es el CJ! Arranquemos de acá, ¿no? ¡Que vemos acá! ¡Ups! ¡Perfecto! Recogemos todo lo que podamos recoger en cuanto a dinero, armas, munición, etcétera, etcétera y tal. Si hay un arma arrojadiza vendría espectacular, pero no usamos armas arrojadizas, así que... ¿Qué más da? ¿Puedo entrar con la torretita? Con la tanquetita hacia acá. Creo que cae, creo que cae, pero muy justo. Y muy preciso, ¿no? Tenemos que entrar de manera recta, recta. Ok, ya está bien, está bien. Sigamos, sigamos. Sigo manteniendo mi idea de que cae, pero... Vamos primero a buscar a Big Smoke. Luego nos preocupamos de las torretas. ¿Por qué digo torreta? De la tanqueta. El tanquetas. ¿Nada? ¿Qué haces tú mirando para el otro lado? Sí, miraste para el lado contrario y perdiste tu gorrito. Y tu cabeza también. Una escopeta con corredera. Creo que es mucho mejor que la que tenemos. Sin embargo, ustedes saben que en todo el juego no hemos utilizado cero escopeta. Mira, la habilidad del arma cero. Pisos, laboratorio de drogas. Pobre CJ. Se pegó en la puerta. En la cabeza porque... Se le cerró la puerta a la cara. ¿Se dieron cuenta? Esta es el arma que quiero yo. Perfecto. Este es el arma de un profesional. La otra es AK-47. Muy de barrio. Muy de bandas. Esta es un arma profesional. De ejército. De... De un hombre ejército. Como ser CJs. Ok. Aquí podemos ir, ¿sabes? Al auto mal a little friend. Especialmente si abro la puerta y quedo totalmente al descubierto. Los barrios se explotan. ¿Qué lo diría? Munición, munición. Ese murió también. Mira abajo. ¡Ay no! Está quedó vivo. Donde yo no debía. Se dieron cuenta que quedó como con un HP básicamente. Me imagino yo. Ahí estás tú. Me tuviste tiro. No quisiste disparar. Pero me llevo tu munición. La misión aquí es simplemente ir a buscar al... Al Big Smoke. Da lo mismo estas máquinas de drogas. O de... Parecen imprentas más que nada. Pero da exactamente lo mismo. Lo que no da lo mismo es que si es que me dan... ¡Ay mira! Están por acá abajo estos tipos. ¡Ay! Pero CJs. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que no da lo mismo es que si en algún lado me regalan algún chalé con antibalas. Yo se los agradezco. Bueno, me parece que el cielo camino es por allá porque esta es la puerta que se abre. Esta no se abre absolutamente. Así que íbamos bien encaminados. Me tienta ese M4, M16 o como quieran llamarle ese rifle. Pero habría que devolverse todo a buscarlo. Igual tenemos cierta munición. ¿Cuánto tenemos? ¡Nos de tu mierda me atrapan! Sí. Explosión. Eh... 1289. No es malo. Corazoncito. Tenemos full vida. Así que estamos ok. ¿Para qué no vamos a ir a reconectar? Piso 3. Salón de los balas. El juego Warcraft sigue la tónica que ha seguido hasta acá. Aquí me imagino yo que hace falta una música épica o algo. Que vamos a enfrentarnos al tipo que nos tricionó. Al que provocó todo esto. Pero es simplemente el sonido de las balas y todo eso. No hay que guardar una especie de... De toque clásico. De película clásica. Porque si ustedes ven, por ejemplo, el clásico Goldfinger de James Bond. En la batalla final contra... Por ejemplo, uno de los jefes finales, por decirlo de alguna manera, llamado Oddjob. No hay música de fondo. Simplemente son los pasos... El sonido de los pasos de los personajes. Los golpes que dan. Pero una música de fondo no hay. Igual tiene su toque. Un toque especial. Un toque curioso. Más o menos eso me recuerda a mí acá. Uy, me asusté. Pensé que era un tipo gigante. Sí, escopetas. El peor enemigo del juego son las escopetas. Imagino que esos tipos contrajes son como seguridad privada que contrató... El Big Smokehouse. ¿No podemos traer esta estatua? El tipo se hizo su propia estatua. What the fuck? ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¿Chale con ti balas? ¿Y tú podrías dispararme por la espalda? Prefiero no arriesgarme. Ah, igual tiene que echarle harto chale con ti balas. Debí haber avanzado un poco más y... Eventualmente volverme a buscarlo. ¿De dónde salió este tipo? Sí, no. Aquí sin testigos. Es como la misión de Hitman. En igualdad me lo dijeron, pero me la tomo así. Sin testigos. No witness. Ve a por Big Smoke, gente. Llegó el momento. Llegó el momento, gente papuya. Sin más preámbulos. No eres bienvenido, Rockstar North. Vamos hacia... Allá. Hey, Smoke. Hey, CJ. I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm going to take care of your friends and the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you in Tenpenny. And fuck Tenpenny. And fuck his Polish lapdog. And fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you. You got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you hot. I made it, CJ. I'm a success. I can't be judged. I don't give a fuck fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? Ah, I guess we better do this shit, then. Sí, yo en chelo con tibalas y todo eso. Y tú, CJ, lo dejaste tomar el arma. Cuidado, exacto. Cuidado con los guardaespaldas, porque el tipo tampoco se la puede solo. Se le contí balas y había munición dentro. Bien, perfecto. Pero la vamos a utilizar cuando sea necesario. Ah, cobarde, cobarde. Vamos a asomar la cabecita. Vic Smoke, asoma la cabecita. Cobarde. Hay un corazón dentro. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes encerrado en el baño, Vic Smoke? ¿Qué, qué, 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 qué está haciendo, Vic Smoke? Bien, le pegamos harto. No me había dado cuenta que había una barrita de vida de smoke ahí. Tenemos la ventaja totalmente, gente. Tenemos muchos ítems, municiones, chalecos antibalas para utilizar si es que se nos acaba este. Si le pegamos con las usis, le pegaremos más rápido. Bastante más. Y ahí se le acaba Vic Smoke, se le acaba, se le acaba. Con un palo, con un palo, con un palo. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira todo lo que hiciste, mira todo lo que hiciste. Sigue vivo. ¡No! Ha, 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 ha. Ay, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money. The power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Ah, damn, man. What a waste. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You killed Pulaski, now this fat fuck? That has no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I got to open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it. All right, fuck it. That's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. I lost it. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're going to thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Uh, sweet. What? Mother... It ain't over, Carl. It ain't over. Carl, you motherfucking piece of shit, gang-banging cocksucker. Tempeña ha causado una explosión, las luces del edificio se han apagado y todo el sitio ha comenzado a incendiarse. Tiene que salir rápido de aquí. ¡Rápido! Como diría tipo Aung Mendes. ¡Rápido! Ok, vamos a rellenar todo lo que... Y, por supuesto, que voy a dar este gusto. Sí. Balazos en el ano a big smoke. Un poquito más. Ok, me di cuenta que tenemos tiempo, así que... Vamos, vamos. Ah, hay que escapar. No recuerdo si hay gente persigue esperándonos. Tenemos, eh... Los gogles... Exactos. Los gogles Earth. Los, eh... Anti... Estabilidad nocturna. El tipo atrás, con cuidado. ¡Es de otra! Oh, sí, está... No sé, ¿qué más da? Sí, tipo con escopeta son los únicos que me asustan. El resto es pasable. Vamos con las UCI, que son un poquito más rápidos de utilizar. Y, además, que estamos en combate cercano. Bueno, aquí simplemente les lanzaba una diarrea de UCI en la cara y sería todo para ellos. Sí, ahora viene como el escape del castillo. ¡Uy, miren cómo está todo esto! Se está extinguiendo todo. Se está extinguiendo todo. Se está destruyendo todo. Se está incendiando todo. Ok, necesito tomar este extintor. Che, no se ve realmente nada. Si me las saco, las gafas... Se ve un poquito mejor. Al menos distingo las llamas que están acá. Así que el juego por segunda vez en toda la historia nos obliga a utilizar un extintor. La primera fue... ¿Se acuerdan con la misión con Denise? ¿Cuándo la conocimos? Ah, ahí fue. ¡Ay! O sea, que se irá apagando. ¡Ah! Ahí vi la flechita arriba. No, es que salía verdecito. Entonces, imaginen que había un tipo ahí y me están golpeando. Y se me acabó de luchar de contibaldas. Pero por suerte, una vez más, y nunca me cansaré de citarlos, tenemos esa gran barra de vida gracias a la primera misión que hicimos al inicio de la serie. La de las ambulancias. Ok, esta parte está complicada porque en serio se ve muy poco. Y el tiempo avanza. No sé en quién me dispara. Me disparan de todos lados. Yo simplemente disparo de vuelta. Creo que matamos a uno, pero tiene que quedar otro por acá. Ahí está, está al fondo, está al fondo. Con chaleco, o sea, con... Ah, igual se ve... Igual se ve el fuego. Está bien, ahí se ve incluso un poco mejor. Ahora, bien, ahora no sé si pasaron o no porque tenemos el... Bien, alcanzamos a paz. Tenemos el humito del extintor. Puedo pasar por el lado, me imagino, acá. Bien. Y los matamos a todos. Perfecto. Aquí habría que extinguir un poquito... Oh no, nos vamos por acá. Lo ideal es pasar lo más rápido posible sin tener que extinguir fuegos. Está aquí extinguir los híos y el de la puertita. Pero sigue igual. Ok, sácate... Sácate los gogles. No se ve nada. Al menos hay una puerta que está ahí para pasar. ¿Dónde está la Susie? Ahí están. ¡Uy! Un tipo con escopeta. Ah no, era con un M16. Igual la desagradece. ¿Algo tiene que haber acá para que este tipo haya tenido que intentar apagar esto? No lo sé. O simplemente quieren que caiga en la trampa. A un corazón. Ya, ok. Igual me sirve porque me... Eh, faltaba. Un poquitito pero faltaba. Al final, ¿cuá? Así que... Bien, continuamos por acá. Hay un tipo acá abajo. ¿Modafuck? Si estoy disparando en la oscuridad... ¡Ay! Hay un tipo con un M16. Me disparó en la oreja. Ese tipo me puede haber matado. Ok, creo que este es el último piso. Aquí vamos a... Con el... Una de las mejores armas del juego que es esta. Hay uno que está... Ah, ahí. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde está el que queda? Ahí está. No. No lo veo. No lo veo, gente. ¿Está arriba? No se ve nada con esto y el humo. Gente, no lo veo. Me está asustando un poquito. Ya, está arriba. Ahí está, ahí está. ¿Ve la flechita? ¿Me ayudó? Echarle con antibalas. Perfecto. Justo, justo y necesario. Si a qué le dificultamos es que nada está en el humo. En el humo que hace que se vea todo muy poco, muy mal. Tengo muy poca vida. Tengo que echar con antibalas, pero... Ey, no me va a proteger del fuego. Así que no hay que tocar el fuego ni con la puntita de los dedos. Del falo, ¿eh? Si nunca entendí muy bien la mecánica para apagar el fuego. Igual uno lo apunta a la base y se apaga a veces. ¿Esto es la salida? Los santos. Perfecto, perfecto. Es mi papel ahora. No. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you've done. Sweet, no. Por ejemplo, apoya ahora sí. Comienza la misión final de misales. De misales. De finales. Vamos con el que siempre nos apoyó en canciones del usuario. Bien, hay que ponerse... Justo detrás de Sweet. Sí, con la canción del Quarry Hall vamos a ir persiguiendo a Sweet. Recuerdo esta misión la primera vez que la jugué con una ansiedad. Porque de verdad me sentía preocupada por Sweet. Mantente ahí, mantente ahí. Obviamente que si apagamos la... No hay música de fondo, así que mantengámoslo así, mantengámonos clásicos. Pobre tipo. Ay, por acá al lado. Uy, uy, cuidado, cuidado con el autito. Sí, esa me cayó en toda la... El copete bien peinado de los CJ. Sí, le podrías haberte soltado un par de veces. Mira, te puedes soltar ahora, Sweet. Vamos, Sweet. Ahora aprovecha, Sweet. No, no quiso soltarse. Está aferrado a esa escalerita. Sí, por favor, no te vayas a caer ahora, Sweet. Sí, hay que mantener la calma, porque hay un momento donde el juego creo que nos va a indicar que... Ah, ahora sí, ahora sí ponte detrás del camión de bomberos y debajo de Sweet, porque de lo contrario va a caerse. Y si fallamos la misión, no recuerdo de dónde partimos, no quiero saberlo. No quiero decir todo esto otra vez. Bueno, empecé a parte del edificio ese. Estamos volviendo al Grove Street. Uy, pero tomamos un desvío por la línea del tren. Sí, si salimos de la línea del tren, sería un poquito más tranquilo todo. Pero bueno, siguiendo un tren va a chocar primero con Tempenny y con Sweet. Pero nosotros podremos esquivarlo. Ya, por acá creo que hay que estar atentos, porque por acá ya Sweet baja al auto. Oh, miren, ahí va un policía de esto, ¿se acuerdan? De unos novatos, de los rookies, que dijo que les iba a abrir los ojos. Sí, 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 le está pisando los dedos a Sweet. Aguanta, Sweet. Oh, my fingers. Vean, Sweet, bien, tenemos, que te tengo, que te tengo, que te tengo, que te tengo. Vamos, 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 vamos. Sí, vea, ahí ya le matamos a un rookie, un novato. Y falta el otro. Es payback time. Gente de apoya, ¿se alguien tiene un recuerdo de alguna misión donde seamos pasajeros y tengamos que disparar? No recuerdo, tal vez exista, tal vez una en todo el juego o dos, no son muchas. Pero yo no recuerdo otra misión donde somos pasajeros, alguien más maneja y disparemos de esta manera. Como con tercera persona. Obviamente están esas misiones donde disparamos a primera persona, cuando escapamos del hotel, muy cerca del inicio del juego. Pero así como en tercera persona, no recuerdo bien, creo que hay muy pocas. ¿Por qué yo dejé de disparar si tenemos misión eterna? No hay problema, no hay problema, sweet. Es que se creen estos tipos, son los enemigos de César. César vio el pandoso, ok, ese tipo va a explotar, ya. Y vamos a JDR es utilizar las dos UCI, las veo que las tienes en la mano. No estuvimos leveleando las UCI's todo el juego para que al final de este utilice solo una. Aquí no hay problema porque tenemos la magia del mouse que apunta en un joystick, lo cual yo sufriría mucho apuntando con joystick. Los tipos tienen un poco más de HP por lo visto, ok, se cayó una moto, falta la otra. Si, me puntería pésima con mouse, si me hiciste como sería con un joystick, con un mando. ¿Me quiero subir si no los tengo? ¿Me tiro esas cosas? ¿Qué? ¿No sé qué tiro eso? Ah, por delante ahora. Si hubieses avisado, sweet. Lo único que has avisado ahora, hey, at your six, a las seis, atrás. Ok, momento crítico, no espero que haya ni uno de ellos. Ahí sí, ahí sí. Bien, 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 se va a explotar. Y ya nos estamos dirigiendo al final de la línea, gente. Ay, no, todavía no, todavía no. Se va a explotar. Muy al lado nuestro. Vamos a ver qué tanto afecta la explosión al coche. Bien, no, nada, nada. Por lo visto, nuestro coche es indestructible. La explosión es solo a los balazos enemigos. Bien, bien, vamos. Ahora sí, vamos al final de la línea. Sí, ahora sí, ahora sí, gente. Creo que con esto ya podemos decir que hemos completado GTA San Andrés, gente papulla. Ahí se va, ahí se va, ahí se fue. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. No, no, no. Yo, no, 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 no. Yo no voy a él, que la ciudad. Ahí, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. No se va, nunca se va a decidir lo que hice. 50 de mí y esta ciudad estaría bien. Yo he tomado el agua, lo he tomado. Y lo haré todo de nuevo. No, no lo haces, man. He's gone. Solo quiero ser sober, man. No, no, no. I saw him. It's cool. No need to put a bull in there. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots in an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around. Officer. Hey, now that everything is cool, we got to stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we got to keep shit tight. Because a lot of people has got the eyes on us. Whoa, 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 whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record. Yeah. Yeah. You know what I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breasted in plow. Shut up. We are fucking loco, isn't it? Joko. Anyway, what's next? We should hit the casinos. Roll some dice with Woozie. Nah, we got to take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? I won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over the air. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. You see that, bitch? Well, gente, I've already finished GTA, but there are some calls. Let's listen to them. Hey, what's up? Ah, 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 ah. Hello? Yes, Glove. Faster, harder. Deeper. Oh, yes. Yes, yes. Catalina. You're sick. Get help. And you, Carl, you're jealous. Give me peace, man. Yes, that was the important call that we had to receive. A ver, if I go to the house, I'll have more calls. Amaditas. Yo creo que no. Bien, gente de Papuya, entonces vamos a terminar el video y... Bueno, así concluye y termina GTA San Andreas. Una serie bastante larga, 26 episodios, pero valieron la pena cada uno de ellos porque este es un real juegazo, gente de Papuya. No hay cosas que hacer, pero obviamente quedan para ustedes. Recuperar los territorios, misiones secundarias por aquí y por allá, pero por lo general ya deberíamos estar ok con todo. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos hacer así todos muchos más las palabras finales en el respectivo review editorial después de este videito. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.